y queridos radio oyentes hemos superado el 75 por ciento del crowdfunding ya hemos cubierto las tres cuartas partes de la meta que habíamos decidido cubrir por supuesto no podemos dormirnos ustedes saben que el crowdfunding solamente se recoge si se alcanza el 100% de su cuantía no si se llega al 99.9 de esa cuantía y por lo tanto contamos con ustedes para que efectivamente lleguemos al 100% y pueda haber una sexta temporada de la voz realmente nosotros no les vamos a decir en qué emplear el dinero si ustedes deciden que ese 25% no se cubra que prefieren los 10 15 20 dólares que destinarían a apoyar la sexta temporada de la voz emplearlos en un par de horchatas o en un par de cafés nosotros no les vamos a recriminar no vamos a hablar del castigo divino ni nos vamos a sentir con malos sentimientos hacia ustedes nadie mejor que ustedes para administrar su dinero como ustedes crean que tienen que administrar si por el contrario deciden que merece la pena lo que costaría un par de horchatas un par de refrescos un par de cafés emplearlo en que la voz siga siendo la voz de los que no tienen voz la voz que defiende la verdad y la libertad se lo agradeceremos eso significaría que una temporada más ustedes nos han dado su respaldo nos han dado su apoyo nos han dado su voto y nos mantenemos aquí no porque nos sometamos a un partido político una confesión religiosa a un sindicato o a la publicidad privada o pública sino porque ustedes lo han querido en cualquiera de los casos muchísimas gracias porque han sido ustedes los que han llevado a la voz a las tres cuartas partes del crowdfunding hasta ahora muchísimas 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 gracias god bless ya que dios nos vemos ¡Gracias por ver! La voz con César Vidal, desde el exilio. Me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1985 cuando el psiquiatra infantil Richard Garner publicó un artículo científico en el que se hacía referencia a una dolencia psicológica que denominó Síndrome de Alienación Parental, o SAP. Este síndrome consiste en la aparición de una serie de comportamientos patológicos en niños que han sido provocados por la manipulación psicológica. Esa manipulación psicológica está además encaminada a que odien a uno de sus padres o parientes generalmente durante los procesos de separación, de divorcio y de decisión sobre la custodia de los menores. El síndrome de alienación parental ha sido considerado desde entonces como un factor de relevancia en los tribunales de Estados Unidos, pero también ha sido objeto de una encarnizada oposición por parte de organizaciones feministas y por la ideología de género. A fin de cuentas, admitir la existencia de este innegable síndrome que se ve a diario en los juzgados de familia dejaría de manifiesto que existen víctimas infantiles a las que se somete a un tratamiento perjudicial y lo hacen incluso sus propias madres. Una vez más, los prejuicios ideológicos anteceden al bien de las personas, incluidas los niños. En las últimas horas hemos tenido noticias de una presunta trama de denuncias falsas contra padres varones. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Policía Nacional investiga si detrás de la asociación Infancia Libre existe una trama de madres secuestradoras que además utilizarían como arma la denuncia falsa contra los padres varones. Segundo, de acuerdo con las investigaciones policiales, estas madres se habrían valido de los informes y del apoyo de determinados especialistas clínicos y jurídicos, psiquiatras, pediatras, psicólogos y abogados, para raptar a sus hijos y separarlos de sus padres. Tercero, estos padres varones habían sido denunciados previamente por unos abusos sexuales de menores que la justicia siempre ha declarado falsos. Cuarto, la Policía indaga si hay otros casos similares y si los facultativos pudieron incurrir en mala praxis. Quinto, María Sevilla, presidenta de esta asociación Infancia Libre, y Patricia González, miembros del colectivo, aparecen en las famosas fotos de las visitas al Congreso y a la Asamblea de Madrid como asesoras de Podemos y de la mano de las diputadas Yone Belarra e Isabel Serra. Sexto, ambas madres, junto a otra tercera socia de Infancia Libre, han sido detenidas en los dos últimos meses. A las dos primeras se las acusa de sustracción de menores, un delito que implica una pena de entre dos y cuatro años de prisión. A la tercera, Ana María Bayo, se la detuvo por incumplir el régimen de visitas. Séptimo, pese a vivir en Madrid, María Sevilla y Patricia González se desplazaron con sus hijos a Granada a 420 kilómetros de distancia con la intención de proceder a su rapto y hurtarlo a sus antiguos esposos. Octavo, a finales de 2017, tanto María Sevilla como Patricia González estaban separadas de sus esposos, Rafael y Daniel. En el caso de María Sevilla, los jueces le habían entregado la custodia a su antiguo marido y en el de Daniel le habían concedido un amplio régimen de visitas. Noveno, a esas alturas, la Administración de Justicia también había dejado claramente de manifiesto que, a pesar de las denuncias de las esposas, ni Rafael ni Daniel habían abusado sexualmente de sus hijos cuando estaban con ellos. Los jueces dieron por acreditado que las denuncias eran rotundamente falsas. Décimo, a pesar de la sentencia, María Sevilla y Patricia González cortaron la comunicación con sus antiguas parejas y dejaron de llevar a los hijos al colegio. Un décimo, las dos mujeres, que por esas fechas ya habían llevado a los menores al mismo psiquiatra, Antonio Escudero Nafs, con consulta en el Centro de Salud Mental de Majadahonda y que trabajó en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, decidieron emprender una huida hacia el sur de España. Duodécimo, la primera que se instaló en Andalucía fue María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, que en marzo de 2017 ya se encontraba afincada en Granada. Décimo tercero, María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, fue la primera que llevó a su hijo a la consulta de la pediatra Narcisa Palomino, que por entonces trabajaba en el Centro de Salud Las Flores de Granada y también a la de la psicóloga Amparo Martín Romera, que ejerce en la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil del Hospital Virgen de las Nieves. Ambas especialistas propiciaron el secuestro definitivo del menor al remitir un informe al Colegio del Hijo de María Sevilla y Rafael, justificando que el menor no acudiera a clase. Décimo cuarto, una mañana de 2018, Rafael, el padre, visitó las consultas de la pediatra Narcisa Palomino y de la psicóloga Amparo Martín. Las dos lo atendieron, pero a partir de ahí comenzó una huida con secuestro que terminó a finales del pasado mes de marzo, cuando la policía encontró al menor en una finca aislada de 6.000 metros cuadrados en Villar de Cañas, Cuenca. Décimo quinto, el niño llevaba ya seis meses sin ir a clase. Cuando vio a los agentes, se les acercó oliéndolos como si fuera un animal y a continuación dijo, Dios me ha dicho que mi padre no me quiere. El menor y su padre llevaban tres años sin verse. Décimo sexto, Patricia González, la segunda detenida, buscaba también dejar de llevar a su hijo al Colegio Público de Madrid, en el que estaba matriculado y así romper cualquier relación con Daniel, el padre que llegó a estar 20 meses sin poder verlo. Décimo sexto, séptimo. Infancia libre decía manejar más de 150 casos de menores víctimas de abusos, pero de las cerca de 130 denuncias que presentó, el 90 de ellas han sido archivadas por ser absolutamente falsas. Décimo octavo, tras tres primeras detenciones, la Policía Nacional investiga ahora al menos otras cinco denuncias interpuestas recientemente por padres que aseguran que sus antiguas parejas actuaron de forma similar a las madres pertenecientes a dicha asociación, no dejando que los padres pudieran ver a sus hijos e incluso manteniendo a estos secuestrados. Décimo noveno, la asociación, desde sus inicios, ha estado siempre vinculada a Podemos y a Granada. María Sevilla compareció en el Senado de la mano del partido Podemos y firmó un convenio con el por entonces secretario provincial de Podemos en Granada, Alberto Matarán. El objetivo supuesto era realizar un estudio sobre abusos sexuales intrafamiliares en la población infantil andaluza. Y vigésimo, en la actualidad la policía investiga si los miembros de infancia libre pudieron valerse de especialistas clínicos para avalar el trauma que sus hijos padecían tras denunciar unos abusos sexuales que resultaron absolutamente falsos. Entre esos especialistas estaría Narcisa Palomino, que es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria. La entrada de la ideología de género en la legislación española ha tenido funestas consecuencias. No solo se trata de que la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley han desaparecido para los ciudadanos varones. A esto hay que añadir la manera en que colectivos de psicólogos, de feministas, de políticos y de otros personajes vinculados con la ideología de género se dedican de forma sistemática a obstruir la acción de la justicia, en parte porque encaja con su agenda política y en parte porque implica recibir jugosísimas subvenciones económicas de los poderes públicos. La realidad, sin embargo, es terrible. Aparte del daño sufrido por los adultos están los padecimientos que recaen sobre los niños. Estos se ven sometidos a las presiones de unas madres que arremeten contra sus antiguas parejas, se ven hundidos en una existencia en la que no solo sufren un lavado de cerebro sino también el abandono del sistema educativo, quedan con secuelas cuya duración y gravedad pueden durar toda una vida y para remate todo se perpetra con el respaldo de denuncias que en un número pavoroso de casos resultan total y absolutamente falsas. La defensa de esos menores ha de realizarse de manera firme y decidida y ha de realizarse ya. No puede tolerarse que se envenene la existencia de unos niños que acaban cayendo en el terrible síndrome de alienación parental, que se pervientan los mecanismos de la administración de justicia, que se persiga a varones en última instancia solo por el simple hecho de serlo. El que tan indigna conducta se perpetre a través de una ONG como es el caso de infancia libre y que esa ONG reciba el apoyo de especialistas no le resta gravedad al asunto sino que la incrementa. Por eso hay que abolir toda la legislación de género que ya desgraciadamente existe en España. Y o lo conseguimos o solo podemos esperar consecuencias crecientemente monstruosas como las derivadas de esta ONG llamada infancia libre. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de dos millones de euros y una parte extraordinaria de decenas de miles de millones de euros ha ido en estos años a la ideología de género. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.